Cuadalacara, cuadalacara, cuadalacara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana A ver de cara, frente del río, son tus palomas, quítas de río Cuadalacara, cuadalacara, eres a pura tierra bocada Ay, 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 ay Muitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a San Popa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, padre me brindó! Hacemos tres productos de panche para la viria junto al mariachi En las vareales y alvarerías se me encontriste en la corría Hacemos tres productos de panche para la viria junto al mariachi ¡Gracias!